Si bien el estado de Quintana Roo es uno de los estados que más turistas atrae a nivel nacional y mundial por las bondades y bellezas naturales que tiene, se necesita de más estructura y construcción para fortalecer el sector, así lo consideró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Solares Alemán, quien indicó que la gobernadora del estado, Mara Lezama, está muy interesada en reforzar todas estas acciones, además de seguir creando alianzas para la captación de más turismo al estado. Agregó que el Tren Maya es uno de los proyectos que más ha beneficiado a la zona sureste, pero a pesar de ello se necesita de más complementos y un crecimiento ordenado en los asentamientos regulares, como es el caso de tener un control del suministro de electricidad y agua potable. Desde luego está interesada, aparte de desarrollar el turismo como Cancún está, necesita el turismo la infraestructura para seguir creciendo y seguirse manteniendo en los niveles mundiales que tiene y para ello hay que construirla. Independientemente de la inversión federal con el gran proyecto del Tren Maya, se requieren toda la demás infraestructura, porque el Tren Maya tendrá polos de desarrollo en cada una de las estaciones y tendrá que tener ahí un crecimiento ordenado de los asentamientos humanos. Entonces toda esa parte de infraestructura, el suministro de agua, el desalojo de las aguas que es mucho más complicado desde el punto de vista técnico que el suministro. La energía, la energía eléctrica también debe ser suficiente. Todo eso es lo que necesitamos construir en México a un ritmo más acelerado. El presidente de la CEMIC dejó en claro que el gobierno federal durante su mandato ha invertido más en el sureste de México, algo que no había sucedido con otros presidentes que tomaban el mando. Lo que les puedo decir y no específicamente la actividad de la construcción es que, bueno, los estados del sur sureste del país en estos cinco años del gobierno actual federal han tenido una asignación de recursos para construcción de infraestructura mucho mayor que los estados del resto de la república. Les puedo decir que casi el 60% de todo el presupuesto federal para construcción de este año está en dos estados, que son Campeche, que está en esta parte, y Tabasco, que no es precisamente la península, pero están ahí. En contra de la recuperación en la industria de la construcción tras la pandemia generada por el COVID-19, dijo que el arranque de la reactivación de la industria de la construcción, que fue considerada como prioritario para reiniciar operaciones, ha sido favorable en la entidad, donde se ha venido reduciendo la brecha de impacto que se generó el año anterior por efectos de confinamiento de la pandemia. Con imágenes de Javier Célez informó para Notivision, Joel Paul.